¡Hola, Póroro! Queremos ir al espacio. Parece que hoy Eddie está construyendo algo. ¡Eddie, ya lo has terminado! ¡Oh, sí, ya casi he terminado! ¡Eddie! ¡Roddy! ¡Hola! ¿Qué es eso, Eddie? Es una nave espacial. ¡Roddy y yo nos vamos al espacio! ¡Oh, qué impresionante! Llevadme con vosotros. Es que solo hay sitio para Roddy y para mí. ¡Roddy tiene mucha suerte! A mí también me gustaría viajar al espacio. Entonces yo no voy. Eddie, llévate a otro amigo contigo en mi lugar. ¡De veras! ¿Así que ahora hay sitio libre? ¡Quiero ir! ¡Yo también! ¡Esperad! Todavía hay tiempo, así que me lo voy a pensar. ¡Eh, muchachos! Eddie tiene que terminar la nave espacial, así que dejemos que trabaje. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Eddie sigue ocupado construyendo su nave espacial. Creo que necesitaré más tornillos. ¡Toma! ¡Por oro! ¿Necesitas más tornillos, no? ¡Oh, gracias! ¿Necesitas algo más? ¡Creo que no! ¡Un momento! ¡Aquí tienes! ¡Oh, gracias! ¡Qué refrescante! ¡Tenías una gota de agua! Bueno, estás ocupado, así que ya me encargo yo de todo lo demás. ¡Gracias! No dudes en pedirme lo que sea, incluso en el espacio. ¡En el espacio! ¡Eso es! Necesitas un ayudante cuando vayas al espacio. Bueno, supongo que sí. ¿Quieres decir que cuentas conmigo? ¡Vale! ¡Yujú! ¡Gracias, Eddie! ¡Te dejo trabajar! ¡Me lo has prometido! ¡Adiós! ¡Eddie! ¡Oh, Lupi! ¿Qué te trae por aquí? ¡He hecho unos aperitivos! ¡Pues toma! ¡Anda! ¡Son galletas! ¡Están riquísimas! ¿Sabes, Eddie? ¿Qué? ¿No podrás comer cosas como estas en el espacio? ¡No, probablemente! ¡Oye! ¿Qué tal si me llevas contigo? ¡Así te prepararé todas las comidas que te gustan! ¡Vale! ¡Suena bien! ¡Gracias, Eddie! Luego los otros amigos fueron también a visitar a Eddie Cron, Cron, Cron Cron le dio a Eddie su juguete favorito como regalo ¿Quieres ir al espacio conmigo? Cron, Cron Petty le enseñó a Eddie algunos movimientos chulos ¿Qué te parece? ¿No sería divertido llevarme al espacio? Pobby y Harry le limpiaron la casa a Eddie Oye, Eddie ¿Ya has decidido a quién llevarás al espacio? Por favor, llévanos a Pobby y a mí Sí Vale, os llevo a todos Eddie acabó prometiendo llevar a todos sus amigos al espacio Al día siguiente los amigos se reunieron en el parque ¡Hola, chicos! ¡Voy a viajar al espacio! ¿Qué? Eddie me prometió que me llevaría de viaje al espacio ¡Un momento! ¡Eddie prometió que me llevaría a mí! ¡Dijo que me llevaría a mí! ¡Eddie me prometió lo mismo! ¡A mí también! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hola, chicos! ¡Hola! La nave espacial está casi terminada ¡Eddie! ¡Un momento! ¿Qué os pasa, chicos? ¡Nos has prometido a todos llevarnos al viaje espacial! ¡Vamos a ver! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ha podido? Necesito haceros una prueba para ir al espacio ¿Una prueba? Sí, el espacio es muy peligroso No todos son aptos para ir El que pase la prueba podrá venir conmigo al espacio ¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también me apunto! ¡Y nosotras también! La prueba espacial ha empezado por fin Primero una prueba de resistencia física Tenéis que estar fuertes y en forma para ir al espacio El que corra más rápido alrededor de la casa del árbol gana ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Haces trampas iguales, Harry! ¿Y por qué no buenas también, Paroro? ¡Ahora voy en cabeza! ¡Ay, ay, ay! Ven, Harry, iremos juntos ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Corre, Pavi! ¡Corre! ¿Qué es lo que hay en el cielo? ¿En el cielo? ¡Yo no veo nada! ¡Os he engañado! ¡Pororo! ¡He ganado! ¡Pororo, eso no vale! ¡Pororo gana la prueba de resistencia física! La segunda prueba es la prueba de aguante Tenéis que tener mucho aguante para un largo viaje espacial Tenéis que ser capaces de soportar cosquillas ¡Oh, vale! El primero será Kron A ver... ¡Has perdido! ¡Pero si todavía no te he tocado! Estoy listo Vale ¡Ay, no puedo aguantarme! ¡Pororo también ha perdido! ¡No puedo aguantar más! ¡Lupi, has perdido! ¡Petty ha perdido! ¡No aguanto! ¡Pavi, eres el único que queda! Vale ¡Allá voy! ¡Hala! ¡Povin, has aguantado las cosquillas! ¡Conseguido! ¡Es hora de la prueba final! ¡Vale! El amigo que lleve al espacio debe estar compenetrado conmigo Tenéis que adivinar la palabra que estoy expresando con mi cuerpo ¡Roddy! Vale, empecemos ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Wow! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, ya sé! ¡Un grifo! ¡Oh! ¡Habéis fallado! ¡Oh, qué rabia! ¡Ah! ¡Valet! ¡Ajá! ¡Lupi, has acertado! ¡Sí, estoy muy contenta! Vale, la siguiente palabra, ¿qué podría ser? ¡Wop! ¡Wop! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un canguro! ¡Un saltamontes! ¡Oh! ¡Un conejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Es una rana! ¡Hala! ¡He acertado! ¡Felicidades! ¡Lupi es la ganadora esta vez! ¡Yujú! ¡Eso quiere decir que iré al espacio! ¿Qué estás diciendo? Yo he ganado la prueba de resistencia física. Y no olvides que Poppy ganó la prueba de aguante. Yo también lo hice bien. Pero la prueba física cuenta más. ¡Un momento, chicos! Tengo que sumar todos vuestros puntos. Os diré el resultado mañana. ¡Vale! Eddie volvió a casa con Roddy. Entonces, ¿quién va a ir al espacio, Eddie? No estoy seguro. Pero lo peor de todo es que ahora no se llevan bien por mi culpa. ¡Ay! La culpa es mía. ¡Oh! Lo genial sería que todos pudiésemos ir. Sí. ¡Oh! ¡Eso es! Aún estamos a tiempo. Roddy, necesito tu ayuda. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Roddy, corre! ¡Vale! Por fin, llega el día de anunciar quién irá al espacio. ¡Órbola! ¡Eri! ¿Has tomado una decisión? Sí. Y voy a anunciarla. ¡Por favor! El amigo afortunado que vendrá conmigo al espacio es... ¡Parolo! ¡Sí! ¡Me has cogido a mí! ¡Yujú! Y... ¡Petty! ¡Cron! ¡Lupi! Y por último... ¡Bobby y Harry! Eso significa que todos nosotros... Lo entenderéis en cuanto veáis esto. ¿Roddy? Sí. ¡Tachán! ¡Oh! La nave espacial ahora tiene sitio suficiente para todos. ¿Cómo lo has hecho, Eddy? Quería ir con todos nosotros, así que Roddy y yo trabajamos toda la noche reformándola. Si la hubiese hecho así desde el principio, no os habríais enfadado. Lo siento, chicos. No te preocupes. Muchas gracias, Eddy. Y a ti también, Roddy. Gracias, Eddy. Bien. ¿Todos preparados? ¡Sí! Vale. Pues nos vamos al espacio. ¡Eres un genio, Eddy! ¡Eres un genio, Eddy! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha faltado, Popo! ¿Eh? ¡Ah! Bueno, la hice muy deprisa, así que... ¡Ey! En fin, ya irán al espacio en otra ocasión. ¡Po, Popo y Pipi! Ya es de día. ¿A dónde van Lupi y Petty con tanta prisa? ¡Papi! ¡No te levantes tan rápido! Lo siento, Harry. ¡Pobre Harry! ¡Hola! ¿Qué haces aquí tan temprano? Hola, dormilones. ¿Oblivaste qué día es hoy? ¿Qué día es? Es el día en que Pororo y Kronk van a volar. ¡Es verdad! Chicos, ¡hola! ¡Hola! ¡Kronk, hola! ¿Dónde está tu avión? ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Están todos aquí! ¡Eddy! ¿Este es el avión? Sí. ¿Por qué? ¿Esto va a volar? Sí, va a volar. Lo hice especialmente para Kronk. ¡Kronk, Kronk! ¿Estás listo? ¡Kronk, Kronk! ¡Aquí vamos! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡El avión de Pororo se estrelló! ¡No te decepciones! ¡Para casos como este hice un avión más poderoso! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Esto es fantástico! ¿Va a funcionar? ¡Bueno! ¿Estás listo? ¡Despega! ¡Sí! ¡Kronk, Kronk! Ahora se estrellaron contra una montaña. ¡Esta vez estoy seguro de que va a funcionar! ¡No se estrellarán contra nada como esto! ¡Vamos a despegar! ¡Kronk, Kronk, 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 Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pororo! ¡Tu avión está volando al espacio exterior! ¡Oh! 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 ¿Po, po, po? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Y eso qué es? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Es un ovni! ¡Volvimos! ¡Kronk, Kronk! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Están a salvo! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¿Quiénes son ellos? ¡Saluden! Este es Popo. ¡Popo! Y esta es Pipi. ¡Pi, pi, pi, pi! Son unos amigos que conocí en el espacio exterior. ¿No son? ¡Mmm! ¡Lucen un poco diferente! ¡Pipi! Pero su avión se dañó porque se estrelló contra el nuestro. ¡Popo, popo! ¡Pi, pi, pi! ¡Oh! ¡Popo, Pipi! ¿Por qué no vienen a casa por esta noche? ¡Les prepararé algo de comer! ¡Oh! ¡Popo, popo! ¡Ahora están listos! ¡Aquí tienen Popo, Pipi! ¡Pipi, pi! ¡Me gusta! ¡Pruébalo! ¡Pipi! A Popo y a Pipi les gustó las galletas también. ¡Oh, miren! ¡Creo que les gustó! ¡Popo, popo! ¡Pipi, pi, pi! ¡Pipi, pi, pi! ¡Aquí tienen! Pororo y sus amigos, y Popo y Pipi se hicieron amigos de inmediato. Espero que todos se conviertan en grandes amigos. Rescatando a Eddy Hoy Eddy va a montar en nave espacial. ¿Lo acompañamos? ¡Hasta luego, chicos! ¿Tú crees que estarás bien? Estoy preocupado. Pues no tienes por qué. Yo no preocupado. ¡Bien! ¡Que tengas buena suerte! ¡Ten mucho cuidado! ¡Pues claro! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos allá! Cuenta atrás. Diez, nueve, ocho, cien... ¡Espero que le vaya bien! ¡Cruc, cruc, cruc! ¡Allá voy! Uno. Despegue. ¡Bien! ¡Ha sido un éxito! ¡No! ¡Aquí pasa algo raro! La nave espacial de Eddy se ha averiado. La nave se ha hundido en el mar. 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 ¡Vienen más tiburones! ¡Oh, no! ¡Eddy corre peligro! La nave espacial de Eddy se ha hundido. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a entrar. Yo voy contigo. Yo también voy. El mar no es seguro, pero yo sé nadar. Así que mejor voy yo, ¿vale? No pasa nada. Quédate aquí. Ten cuidado. Mucho cuidado. Vale. Ahora volvemos. ¡Tú, tú! ¡En marcha! ¡Vale! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡No veo la nave espacial de Eddy. Bajemos un poco más. ¡Oh, mira! ¡Ya hemos llegado! ¡Ve hacia la escotilla! ¿Eh? ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Qué pez tan grande! ¡Hola, amigo pez! ¡Hala! ¡Ahí vienen más peces! ¡Tú, tú! ¿Qué? Los tiburones son peligrosos. ¡Tenemos que escapar de ellos! ¡Ah, vale! Tenemos que irnos. ¡Adiós, pececitos! ¡Chao! ¡Torre! ¡Date prisa! ¡Vale! ¡Yo no nos veo! ¡Croncón! ¡Ahí está Tutú! ¡Sí! ¡Les persiguen los tiburones! ¡Ah, Tutú, que vienen! ¿De verdad? ¡Vamos allá! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no han salido ya? ¡Espero que estén bien! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido ha sido! ¡No lo ha sido, Tutú! ¡Dejadnos en paz, tiburones! ¡Marchao! ¡Oh, no! ¡Los tiburones lo están rodeando! ¡Ah! ¡Allí están! ¡Oye! ¿Podéis sujetar esta cuerda, por favor? ¿Esta cuerda? ¡Sí! Voy a bajar a por ellos. Súbeme cuando te lo diga, ¿vale? ¡De acuerdo! ¿Qué? ¡Sí! ¡No, Bobby! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasará nada! ¿Qué hacemos? ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Bobby, el osito de peluche! ¡Bob! ¡Bobby! Permitidme que actúe para vosotros. ¡El bebé cerdito tiene hambre! ¿Pero qué está haciendo? ¡Pororo, Tutú! ¿Eh? ¡Harry! ¡Rescatad a Eddie mientras Bobby está distrayendo a los tiburones! ¡De acuerdo! ¡Tened cuidado! ¡Vale! ¡Vamos, Tutú! ¡Vale! ¡Su mamá lo alimenta! ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Por allí! ¿Y ahora cómo salgo? ¡Eddie! ¡Los tiburones se han ido! ¡Ya puede salir! ¡De verdad! ¡Voy a salir entonces! ¡Eddie salió y se montó en Tutú! ¡Muy bien! ¡Os cantaré otra canción! ¡Vale! ¡Os apetece otra! Tutú volvió sano y salvo. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por ver mi actuación! ¡Pero ahora tengo que irme! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Tira, Roddy! ¡Hudín! ¡Me ha dado la señal de subir! ¡Cógete a mi mano! ¡Muchas gracias, Roddy! ¡Lo has conseguido! ¡Ahí está Tutú! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Aquí están! ¡Me alegro de que estáis aquí! ¡Estábamos muy preocupados! ¡Pororo y Tutú me han salvado! ¡En realidad, fue Tutú quien lo hizo todo! ¡Gracias, Tutú! ¡No, no! ¡Fueron Pororo y Pobby quienes me ayudaron a salir! ¡Ay, realmente, Roddy fue de mucha ayuda! ¡Yo solo tiré de la cuerda! ¡Vale! ¡Hemos rescatado a Eddie entre todos! ¡Aquí estáis aquí! ¡Cuenta atrás! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! La nave espacial de Eddie sale volando hacia el cielo ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Suscríbete!